Es verdad que ya llegó a la primera derrota, que es especialmente dolorosa, ¿no?, contra usted, tal vez, por lo que conlleva perder, contra el final del CETE y el RATO. No sé qué sentimiento tiene, ¿sí de preocupación o cuál es? Pues mi sentimiento seguramente no difiere en absoluto del resto de los deportivistas, ¿no? Es decir, ayer la derrota ha sido tremendamente dolorosa. En un momento en el que se sentió hasta cierta vergüenza del hecho en sí, ¿no? Pero como deportista estoy acostumbrado a relativizar los éxitos y también los fracasos. Ahí ha sido una derrota muy dura, estornosa, contra el equipo filial de nuestro máximo rival. Es decir, yo creo que ni mis peores sueños, ni los peores sueños de ningún deportivista, hubiéramos pensado que podía ocurrir esto. Pero cuando uno está en la competición que estamos, y por los motivos que estamos, pues, pues pasa esta escolar, ¿no? Y ayer ocurrió por desgracia y, bueno, perdemos la creatividad en esta competición, la hacemos en casa y de esta manera, ¿no? Pues estoy muy fastidiado, como todos. Y la noche fue muy larga y, bueno, pero hay que levantar la cabeza, pensar lo que decía antes Inés, con gran criterio, cuál es nuestro objetivo final, que es el ascenso, no perder la perspectiva de eso. Y ahí sí que hablaríamos de fracasos o de éxitos. Es decir, al final de temporada, cuando esta cabe, somos capaces de conseguir el objetivo que tenemos. Lo decía el otro día, con unos compañeros vuestros, de los 102 equipos que hay en segunda división B, solo hay uno que está obligado a extender, y ese es nuestro equipo. Por lo tanto, además de la dificultad de la competición, la presión que tenemos encima es importante y, por lo tanto, sé que es difícil hacerlo. Pido máxima comprensión y apoyo al proyecto de los jugadores de esa competición. Presidente, a la margen del resultado de ayer, de la primera derrota, ¿lo que ve le invita a ser optimista de cara a conseguir el objetivo que es lo que vale el ascenso? ¿O le hace temer un poco? No, yo no pierdo la confianza en los proyectos por un resultado o por una trayectoria. Cuando nosotros llegamos al club, en una situación con dos pies en segunda B, vinimos con un entrenador al que yo creo que todo el mundo pensaba que cree y cree. Mucha gente sigue pensando que es la persona adecuada para poder salvar este club. Estamos muy a puntito de hacerlo, con un montón de partidos, y echándolo un poco a las estadísticas, porque también las estadísticas son importantes. Desde que Fernando Vázquez está dentro del Deportivo, hemos jugado quince partidos en casa, en Liga. El equipo ha perdido dos, ayer y el día de la Extremadura, que también nos puede dar costado el descenso. Es una paradoja, pero es así. El resto, los resultados en casa han sido buenísimos. Es decir, hemos ganado nueve diez partidos y hemos empatado el resto. Es decir, que las estadísticas están ahí. Si nosotros ponemos en duda la labor de un entrenador, tenemos que pensar también, llegado el momento, yo creo que el momento ahora mismo no lo es en absoluto, por un resultado o por una derrota, pues tenemos que pensar también que lo que venga tiene que mejorar. Y eso no es tan fácil. A lo mejor hay que hacer un autoestudio, si a lo mejor hay que mejorar alguna cierta cosa en el equipo, en el club, y apoyar más al entrenador de lo que nos estamos apoyando. Yo creo que en ese sentido, pues el consejo, que estoy hablando por mí, porque mañana tenemos reunión de consejo y analizaremos todo esto con calma y que todo el mundo aquí tiene voz y voto y hablaremos con calma. Estoy hablando de las percepciones mías. Yo entiendo que estos momentos los que tenemos que mantener es mucha calma. Estás centrando mucho en tu reflexión sobre la figura de Fernando Vázquez, pero para ser más claros, ¿cuál es ahora mismo la situación del técnico, incluso se ha dado de su futuro? ¿Cómo está el tema de Fernando Vázquez? Y si no hay ningún debate en torno al entrenador. Yo entiendo, mañana hablaremos en el consejo, porque hablamos todas las semanas después de los partidos, analizamos todos los aspectos deportivos y no deportivos del club, y mañana, una vez, como un fin de semana cualquiera, analizaremos esta cuestión. Yo no veo debate por la parte mía personal, no veo debate, creo que el consejo me ha apoyado, no veo ningún debate en esos momentos. Yo creo que, por la experiencia que he tenido y que he sufrido en otras etapas, creo que hay que tener tranquilidad, calma y esperar. Yo creo que hay que esperar un poquito a ver cómo luchar las cosas. ¿Cómo va a dar la situación del club? Pues este año, nuestro consejo, para mí, ha sido tremendamente duro. Cuando entramos en enero, la situación del club, todas las conocéis, vamos a darle vueltas otra vez, a contaros todo lo que había, porque lo sabéis perfectamente. En marzo, nos viene el tema de la pandemia, una liga extraña, que tenemos que jugar a puerta cerrada, 11 partidos, pasa el final de liga, que fue en la gate y todas estas cosas que han pasado, que nos han despistado muchísimo de muchas cosas. Y, bueno, a contarlo, hemos hecho, creo que un esfuerzo enorme, enorme, por hacer una plantilla competitiva para la segunda edición B. Yo sigo pensando que tenemos una grandísima plantilla, mejorable, todo es mejorable, pero tenemos una grandísima plantilla. Pero, bueno, este año ha sido muy duro, tremendamente duro. Nos ha faltado mucha suerte, pero mucha suerte, muchas cosas, y, bueno, pues habrá que buscarla con más trabajo. ¿La última, Javi? Unos temas que me quise hablar a la segunda mañana, Fernando, la posibilidad de realizar alguna incorporación o el mercado invernal, ¿cómo está esa situación? ¿Y si hay economía? Bueno, sabéis que la plantilla es una vez, son plantillas muy cortas, con 16 jugadores mayores de 23 años, y, bueno, y tenemos una vacante ahora mismo, un jugador menor de 23 años, que podríamos cubrir, y podría darse algún cambio. Bueno, está el tema de Roland, también, tenemos un poco las ofertas externas, que sean buenas en el tema Roland, y, bueno, pues estamos ahí, pero esperamos también las técnicas del club, la edición deportiva del club, nos dé un informe al respecto. Lo dejamos aquí ya, ¿vale? Gracias. ¿Qué piensa el más emocionista de todo lo que está pasando? Pues está preocupado, claro, está preocupado, pero también está apreciándonos todo lo que puede, con todos sus activos a favor, sentimos el apoyo de ellos, está preocupado, porque, evidentemente, la situación ahora mismo es compleja, pero estamos de segundos en una liga que entra en tres en la siguiente fase, vamos a intentar ser campeones de grupo, quedan diez partidos por delante, queda mucho, queda más de lo que hemos jugado, y, bueno, yo creo que yo confío muchísimo en la plantilla que tenemos y en el transcurso que tenemos. Gracias. 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 Gracias.